Estoy seguro de que Berlanga fue la única persona que leyó esa carta. Y Berlanga está preso. No me alcanza. Lo quiero muerto. ¿Estamos? Sí, señor. Demuéstrame que no eres tan inútil. Lo quiero muerto ya. La verdad es que tenés la mecha bien corta, Regina. Porque yo te lo dije para darte una buena noticia, para darte una alegría. No para que salas como una loca. Bueno, para que salgas así, como... Si vos supieras con quién se casó tu hija, Delicia. Si vos supieras lo que hay detrás de esa cara de ángel. Ese demonio que los tiene a todos engañados. Permiso. Hola. ¿Qué tal? Qué bien. Qué sorpresa. Viniste sin tu marido, así podemos hablar. No, no tengo ganas de hablar. Lamentablemente, no lo quiero escuchar más a nadie. ¿Yán está durmiendo? Sí, está en mi cuarto. Ah, bueno, quiero pasar con él a recostarme un rato. Pero, mi amor, andá, querida, andá. Yo después te voy a llevar un tecito y tengo una sorpresita para vos. Ah, gracias. Permiso. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Le duele, despacio. Ya sé, pero ¿qué quieres que haces? Me está cayendo, amigo. No, no, no. Me vas a matar. Pará, qué haces. Sí, si no pasa nada. Se nos ha cagó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Agarrá, agarrá. Agarrá, agarrá, agarrá. Le quebraron las patas. ¿Quién? ¿Cómo le quebraron las patas? ¿Quién te hizo eso? Lo mismo que mataron a mi mujer. Ah, este polo es siniestro. Es una locura. Cuidado, cuidado, cuidado. Escuchame una cosa. Tranquilo, 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 tranquilo. Te vas a quedar acá. Te vamos a poner acá. Ya te voy a acomodar el sillón. Te vamos a tener como un duque en esta casa. ¿Sí? Gracias, hermano. ¿Qué acá? ¿Dónde sería acá? Acá. Acá, acá. Ahora acá, pero le vamos a armar acá cerca del libro y le vamos a poner el sillón. El catre está, ¿no? Así le armamos el catre cerca de la cocina porque tiene que tener todo a mano. Y la televisión te va a poner en la televisión, el programa de cocina que te gusta. Eh, ¿qué? ¿Vos no tenés casa, Miguel? ¿Cómo es el asunto? No, yo... Sí, 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 no tiene. Si no, no estaría acá. No ves que estaba viviendo con su ex-suegra, está todo mal. Así que se va a quedar acá. Ah, que casa de soltero no tenías. Oye, China, no pregunte. Se va a quedar acá y listo. ¿Podemos hablar un segundo nosotros a solas? Eh, pero tengo que... Tengo que hacer. Perdón, eh... Sírvanse lo que quieran, siéntanse cómodos. Gracias, hermano. No. Actor que tiene la morocha, ¿no? ¿Querés tomar algo? No. No, no, gracias, estoy bien. Sí, Cosme. La verdad, muchas gracias. La verdad, sos una persona que... me terminaste tapando la boca, ¿eh? No, olvídate, no. No, que olvídate, en serio te estoy diciendo. Gracias. De serio, yo... nada, no me voy a olvidar nunca de esto. Está bien. No hace falta que me agradezcas tanto, digo, con que no pienses cualquier cosa de mí me alcanza. No, yo sé que sos una persona que... que tiene sus cosas, pero... pero en el fondo sos un buen tipo, ¿eh? A mí me salvaste la vida. No lo hice de buen tipo, lo hice porque te quiero, aunque no lo entiendas. Claro que te entiendo. Por eso estoy muy agradecido. Gracias por... por quererme tanto. No, de ninguna manera. Hasta que no se designe a la nueva autoridad, yo no voy a perder pisada de este lugar, cabón. Y pisada, dicen que cada cual busca la horma de su zapato, ¿no? Vamos a ver qué pito toca a usted cuando termine toda esta situación. Dese por su mareada, cabón. ¡Perfecto! ¡Ciérreme la celda con él, entonces! De ninguna manera. Usted viene conmigo para el juzgado. Cristiani, llega justo. Usted queda a cargo hasta que se designe al comisario interino. Como usted diga, su señoría. Seguí trepando vos, ¿eh, Cristiani? ¡Ya te voy a sacar, Bernardo! ¿Me escuchaste? Gracias. ¿Cristiani? ¿Sí? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cómo no? Tenemos que hablar. Antonio, ¿estás vivo? Y vos lo sabías. Eso significa que cada vez que yo lo veía y creía que era una alucinación mía, era él. Y vos lo sabías. Y vos dejaste que yo atravesara todo ese sufrimiento. Fuiste cruel. Habré aprendido de vos. Probablemente. Tengo que... Tengo que verlo. Tengo que explicar. No, a mí me tenés que explicar. Rafael se está muriendo. Todo lo malo que le pueda pasar a Rafael se lo merece. Es por tu culpa. Sabina ya me contó todo. Es por culpa de esa logia de locos. Vos no estás capacitada para entender lo que es la logia, Emile. Alguna vez hasta llegué a pensar que podías formar parte de ella, sentarte a esa mesa en una silla, pero tus incapacidades intelectuales y espirituales lo impiden. Lamento tanto no haber tenido el honor. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a un proyecto sin precedentes. Te lo aseguro. Y no te voy a pedir que entiendas porque no vas a poder. Son unos locos mesiánicos que van a ir presos. No. No, no. Somos los dueños de los destinos de este pueblo. Y lamento que vos no puedas formar parte de él. Antonio lo va a hacer. Es una basura. Rafael se está muriendo y no solo eso. Mientras agoniza me está pidiendo a mí que lo ayude a morir. ¿Eso pide? Sí, eso pide. Quiere que yo lo ayude a morir. Ahí tenés tu misión. ¿Esa es tu misión? Van a terminar todos presos. ¿Cuál es el problema? A ver, si te casaste con un negrito familero, ¿cuál es el problema? El problema es que todos son tu familia, menos yo que soy tu mujer. O era, no sé. ¿Vas a empezar otra vez? No, vamos a terminar. Vamos a terminar. Sí. ¿Por Miguel? Sí, por Miguel. Tu hermano del alma, el que le acaban de romper las dos piernas, que ahora lo está buscando la mafia para liquidarlo. O es tu ex o no ex. Ya no sé, que casi me la refugiás acá dentro de mi casa porque el marido loco la quiere asesinar. ¡Escusas, excusas! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de gritar! ¡Basta de gritar! Te van a escuchar. ¡Me importa un carajo que me escuchen! ¡Escuchame vos! ¡Una vez! Así tengo los oídos de escucharte. Así se me van a inflamar los oídos de escucharte. Me tenés harto. ¿Sí? ¡Harto! Yo estoy harta de que te hagas el buenito ayudando a todos los pobres de este pueblo mientras yo estoy sola acá, adentro de mi casa, pensando qué mierda hacer con nosotros. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Sí, nosotros. ¿Sí? Nosotros. Está bien. Vamos a hablar de nosotros. Hace dos minutos me dijiste que te uso. Sí. Nosotros. Sí. Que te gasto la plata, que esto, que lo otro me basuría. ¿Sabés qué creo? Que vos me usás a mí. ¿Sabés qué? No soy boludo. Aunque tenga cara de boludo, no lo soy. ¿Sabés cómo me di cuenta? Y me doy cuenta que cada vez que me llevaba a esa fiesta donde estaban todos esos garcas, compañeros tuyos, para lucirte, para hacerte la sencilla, la humilde, con el pibe, buenito, bueno. ¿Qué te piensas? ¿Que soy tarado? Vos me usás a mí. Por eso te molestas. Por eso me decís que te uso. Vos me usás a mí. Nosotros. Las pelotas. No, acá está todo mezclado, Lucas. Está todo mezclado. No quiero este matrimonio. No quiero esta vida. No quiero este... Bueno, listo, se terminó. ¿No te gustan? Se terminó. Sí, se terminó. Y si no te gusta, tómatela. Andate a Buenos Aires. Sola. Andate a Buenos Aires. Y te vas. Y te vas. ¿Me voy? Ahora tome, Teresa. Obvio me voy. Sí, sí, me voy. Andate. Me estoy pidiendo de verdad. Me voy. Me voy. Estrella, Estrella. ¿Hay alguien? ¿Y este pibe dónde está? Los héroes ya me lo contestaban. Los héroes están durmiendo. ¿Cómo está Luzmi? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, la llave! ¡Traga la llave, Pedro! ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Pendejo, abrí los ojos, carajo! ¡Pedro! ¡No se ha esperado! ¡No se ha dado la llave! ¡Acá está, acá está! ¡Súdame, Pedro, por favor! ¡Bernardo! 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 ¿Me vas a mimar? Yo después le voy a dar un poquito de... un juguito, porque esto está muy caliente para allá. Sí te voy a mimar, pero quiero saber qué te pasa, porque yo te veo muy angustiada. ¿Y a vos qué te parece, mami? Y no sé, me parece que tendrías que estar contenta, porque Antonio está vivo y es el papá, ¿viste? ¡Ay, Dios! ¡Shh! Yo ya no sé qué pensar. Ya no sé quién es él, no, no. A veces pienso en lo que dijo Benicio, y si tiene razón. ¿Y si Benicio no fuera quien dice ser... ¡Achuz! ¡Achuz! ¿Por qué decís eso? Y lo digo porque... ¿Qué sé yo? La misma información va de un lado a otro. Hola, amor. ¡Ay, cómo está! Hola, preciosura. Sí. Ah, tampoco. Séntate, séntate. No. ¿Yan, querés ir con la abuela? Así mamá y papá hablan. Vamos a llevar el auto al taller. Ah, vamos a llevar el auto al taller. Vamos a llevar el auto al taller. Vamos a hacer eso, mi amor. Sí. ¿Querés que lo llevemos al taller, al auto, ya? Vení. Vení. Sí, 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 sí. Venga con su madre y venga con la abuela, vaya. Vamos, porque... ¿Sabés qué pasa? Hay unas ruedas que hay que arreglarle. Sí. Bueno, hasta luego, chicos. Probá la torta, ¿eh? Sí. Vamos al taller. ¿Querés un té? No, gracias, mi vida. ¿Estás bien? Estaba preocupadísimo por usted. Sí. Escúchame bien. Tú y el niño tienen que estar conmigo. Tengo que protegerlos. Yo necesito tantas cosas. Estar en paz, por ejemplo, en este momento. ¿Qué pasa? Mírame. ¿Entonces volvió a intentar acercarse a vos? No, no. No. No, no puedo dejar de pensar en lo que pasó en la bodega, en lo que dijo Regina, ¿no? Ay, Dios. Mi amor, esa mujer está enferma, está enferma. No, yo lo sé. No, yo lo sé. No, yo lo sé. No, no. Perfecto, te lavaron la cabeza. Perfecto. Hace dos años que estoy confundida. Nada cierra. No cierra la muerte de Andrés. No cierra la muerte de Antonio. No, no. Cuando te digo que necesito estar en paz es porque realmente lo necesito. Necesito pensar. Estoy confundida, de verdad. Está bien, mi amor. Está bien. Lo que vamos a hacer es irnos de este pueblo de locos. Yo estaba pensando que de quedarme acá con Jan. No. ¿Tú estás confundida? El que va a tomar las decisiones acá soy yo. Yo estoy confundida, pero necesito estar sola y acá. No me estás entendiendo. ¿No vas a volver conmigo a casa? Me voy a quedar sola.